Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a la segunda jornada de reflexión y diálogo sobre los 30 y pico aniversario de los estudios de envejecimiento en la Facultad de Psicología. El martes pasado recorrimos la historia de estos 30 y pico de años, recordando hitos, eventos, personas, organizaciones y construcciones colectivas que dieron sentido a todos estos años del trabajo en la temática. En esta oportunidad vamos a escuchar las presentaciones de la doctora Diana Rovira, la magister Mónica Yadó, integrantes del NIEVE, del Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Vejez y Envejecimiento de esta Facultad. El doctor Fernando Berriel, que es coordinador del NIEVE, también docente de esta Facultad, y quienes van a estar exponiendo sus trabajos en la temática. Además escucharemos los comentarios de Gabriela Echeverry, profesora agregada del Instituto de Psicología Social, doctora en Psicología, Lucía Bogleachini, profesora agregada de la Facultad de Arquitectura, coordinadora junto a Fernando del CIEM, del Centro Indisciplinario de Envejecimiento, Robert Pérez, profesor titular, coordinador del NIEVE por muchos años. Te estuvimos nombrando mucho el martes pasado, Robert, en todo ese recorrido y la historia de estos años. Les agradecemos a quienes integran el panel por su disposición para formar parte de esta actividad y generar los aportes y la discusión en torno a las corrientes teóricas del envejecimiento. Agradecemos también la presencia de REDAM, ONASPU, UNI3, Asociación de Psicogerontología del Uruguay y demás organizaciones que nos acompañan el día de hoy. Sin más preámbulos, le damos la palabra a Adriana Rovira, que va a comenzar con su exposición. Bueno, buenas tardes. Es como un proceso de memoria histórica porque, claro, es como los 30 años de los estudios de envejecimiento en la Facultad de Psicología, en realidad 30 y pico, pero como que a mí me tocó también formarme en lo que tiene que ver con mi formación de grado en ese primer equipo, así como bastante fermental del viejo SPB y hacer la práctica en ONASPU como estudiante de grado, luego trabajar en el marco de proyectos que coordinaban en ese momento Robert y Fernando como reciente egresada, luego trabajar y abordar temas del envejecimiento en mi proceso de formación de maestría con Fernando como tutor, como director, y Robert estuvo en el tribunal, y después ahora en la tesis doctoral Fernando en el tribunal y Robert como director. Entonces, claro, es como un proceso en el cual ha sido como muy tramado desde la lógica de comprensión de lo que tiene que ver con la postura política del SPB, que fue como llegando hasta este momento del nieve y del proceso dentro de la Facultad de Psicología, pero que viene como de largo tiempo y que implica una revisión muy profunda de este marco político para comprender los procesos de envejecimiento no solo en Uruguay, sino en el mundo, en Latinoamérica. Un poco en este recorrido de lo que es el campo del envejecimiento, en el SPB yo me formé mirando el envejecimiento también desde un marco teórico que estaba tramado por algunas mujeres muy importantes, Rocío Ballesteros, que hasta ahora está en la bibliografía, algo nos ha pasado con la actualización, pero también muy tramada desde miradas masculinas de que han ido gestando la gerontología crítica. Entonces, por momentos ha habido un proceso de revisión histórico de ver qué tenían y qué han aportado las mujeres a este campo de trabajo, desde también la problematización de lo que hace el punto de vista feminista y de las mujeres tramadas en sus propios procesos de envejecimiento. Entonces, un poco algunas líneas de hoy van en ese sentido. La revisión del campo político del envejecimiento me parece que también abre la posibilidad para pensar el lugar de las personas mayores, pero tramadas en un proceso socio histórico y político. Yo creo que hay algo ahí de la dimensión que compartimos con Fernando, con Robert, con Mónica María, todo el equipo, Florencia, Lucía, Cecilia, que tiene que ver con esto de romper esa mirada esencialista del envejecimiento, muy vinculada a paradigmas hacia formatos de comprensión biologicista. Pero desde un aspecto no solamente enunciativo, sino también de ruptura política. ¿Qué implica hacer este giro o este movimiento? Implica en la primera dimensión es comprender el envejecimiento en el marco de un proceso de construcción socio histórico y político. Tramada esta construcción del envejecimiento no solamente teórico, sino también como experiencia en las estructuras de poder que funcionan para ubicar a la vejez en determinado lugar y desde ahí las tramas subjetivas en relación a los procesos de envejecimiento, que son situadas, que son diversas, pero que muchas veces se pierde esta producción socio histórica y política. Desde ese lugar el envejecimiento viene cambiando su posición de comprensión también en los marcos teóricos. Y un aspecto que es clave tiene que ver con el impacto que han tenido las nuevas estructuras a nivel político y económico para pensar la vida. No solamente la vida como un producto de esto de lo viviente, sino también la administración de la vida en la gestión a nivel de los recursos y de la trama de lo común. ¿Cómo es que se organiza esto de estar vivas, de estar vivos con otros, con otras? ¿Qué implica esto de tener que gestionar, estar vivas? Judith Butler plantea que hay una trama que es de alguna manera casi que inaugural de la vida, que es este compromiso afectivo en relación a la dependencia de un otro. Que es una dependencia afectiva, pero que también es una dependencia utilitaria, que también es una dependencia en relación a cómo este cuerpo sostiene que este otro cuerpo se mantenga vivo o viva. Esto tiene que ver con tramas que hacen a lo colectivo, pero también que hacen a lo afectivo, pero que ciertas dinámicas han tratado de ubicar ahí planos de reconocimiento económico y que han ido capturando y que han ido de alguna manera expropiando de las tramas colectivas y afectivas esto de lo viviente y de la administración común de lo viviente. Entonces la vejez no puede ser pensada, o los procesos de envejecimiento que son capturados en esta construcción universal de vejez, no pueden ser pensados por fuera de estas tramas de construcciones colectivas. Me parece que ese es el primer aspecto que en estos años hemos venido discutiendo políticamente. Entonces cuando miramos los procesos de envejecimiento vemos construcciones de vida, vemos un curso de vidas de personas que están atravesados por procesos socio históricos, por tramas de resistencia, pero también por tramas de opresión que son económicas, que son políticas, que son de esto de una cierta racionalidad en la forma de comprender cómo se va a administrar y a organizar la vida. Creo que ahí Fernando aborda más estas tramas en un plano de construcción, pero también cómo se definen políticamente los marcos de comprensión, y en mi caso hay una mirada más a nivel quizás estructural, en qué lugar queda esta vida que es ubicada en planos de exclusión, de opresión, de subalternidad, que queda por fuera de los acuerdos que hacemos de utilidad de la vida. Hay al menos dos marcos que es lo que negociamos desde estos planteos económicos nuevos que tienen casi 40 años en el mundo, que es cómo se organiza el valor que le damos a estas vidas. Y fundamentalmente todos los marcos a nivel de las teorías vinculadas a la gerontología crítica y la articulación con el feminismo plantean dos dimensiones. La dimensión del valor de la vida como utilidad económica que puede funcionar a la producción de capital, que está al servicio del capital, una vida que es rentable o que se transforma en rentable. Vemos esto permanentemente con la vejez o las vejeces vinculadas a qué medida son administradas por sistemas vinculados a una economía del cuidado, una economía de servicios, una economía de asistencia, donde la trama de lo viviente se enlaza a la utilidad del capital. Esta vida que yo puede ser una vida que consume servicios, que consume productos que permiten de alguna forma tener un valor en el mercado. Ciertos paradigmas que están muy en boga, vinculados a las economías grises o vinculados a dar un valor a la vejez a partir de la posibilidad de consumo o de la posibilidad de mantener una dinámica del capital en movimiento, tienen que ver con esta manera de comprender. No es nueva esta lógica, de hecho la gerontología crítica nace de la mano de una revisión fuertemente problematizadora de esto, la década del 60, todo lo que tiene que ver con los planteos de Maggie Kuhn, hacen una revisión profunda en qué medida la vejez es reconocida como posible si logra estar atravesada a partir de las tramas de consumo y genera un movimiento en materia de recursos económicos. Y luego hay otra dimensión que tiene que ver con la producción de la vida como valor, que es esto de la base reproductiva de la vida. Una dimensión paradojal, porque en realidad hay ahí varias teóricas feministas biopolíticas, por ejemplo Penélope Deutsch, que trabajan mucho esta dimensión paradojal. La vida vale en tanto la reproducción de la vida que está al servicio del capital, o sea, un cuerpo que funciona como reproductor de otro cuerpo que va a ser útil al capital. Esto ha sido como base incluso de todos los marcos en materia de discusión económica a nivel de lo que es la reproducción social y de lo que tiene que ver con el bienestar social en muchos campos. Pero a la vez, paradojalmente, son expropiadas de ese valor de reproducción de la vida, expropiadas en economías domésticas no remuneradas, en economías de explotación. Entonces, estas dos dimensiones van articulando claramente, se van intersectando y van produciendo dinámicas en torno al envejecimiento que son muy distintas y muy diversas. Entonces, el proceso de construcción teórica del viejo SPB y de la posición política en torno al envejecimiento en la Facultad de Psicología fue haciendo una trama de esta revisión. Fue pensando cierto edadismo y cierto prejuicio en relación a un cuerpo que envejece, que va quedando fuera de cierta producción en materia de reproducción de la vida y de ciertas posibilidades en lo que hace también al acceso a cierto mercado y a cierto nivel de consumo, para ir problematizando más el lugar que el envejecimiento y las vejeces van ubicando en estos planos en relación a la gestión política de la vida, a la vida como posibilidad de ser más allá de estos procesos de expropiación y de alguna manera de encuadre, podríamos decir, de pensarlas y de ubicarlas en estos niveles de comprensión económica. No sé cómo voy de tiempo, pero capaz que voy cerrando. ¿Eh? ¿Diez? Bueno. No, no, me parece que me he quedado aquí esta vez que estoy bien. Sí, tenés la mitad y otro tanto. Bien. Entonces, veníamos entonces con esa trama de la edad como una cierta producción social de exclusión, también vinculado al inicio de la historia de la gerontología crítica, pensando la edad como que tramaba ciertos procesos de exclusión similares a los de racialización, a los de clase, a los de género, que cuando además a estos procesos de exclusión se interseccionaba la edad, generaba procesos de opresión y de desigualdad muy importantes, para empezar a tramar otra visión de que en realidad algo pasa con el proceso de envejecimiento que va tramándose desde una postura política vinculada a los marcos neoliberales, que tienen que ver con que no alcanza a la edad como un vector que, aunque se interseccione con los temas de clase, género y racialidad, van a excluir de manera igual o homogénea a todas las personas. La edad empieza a ser un elemento que se pone entonces en articulación con lo que tiene que ver con esta producción o con este valor reproductivo y productivo de la vida. En tanto, la vejez logra ser funcional a un sistema de consumo y a cierto marco de movimiento económico, va a tener mecanismos de interpelación que van a ser menores a otras vidas, que van a poder, de alguna manera, acceder menos a esta reproducción económica de la vida. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Veníamos en una historia donde la edad en sí misma era una categoría de exclusión. Para empezar a pensar la edad articulada con otras dimensiones que nos van mostrando que en el curso de vida algo sucede en las personas que va tramando distintos procesos de envejecimiento y distintos procesos de exclusión y de opresión. Entonces, la edad empieza a ser una articulación en relación también al género, a las mujeres que envejecen en procesos de desigualdad, en procesos de expropiación de una fuerza de trabajo, en situaciones de pobreza, en situaciones vinculadas a procesos también situados en contextos como Latinoamérica, con largas trayectorias vitales por fuera de los mercados formales de empleo y el impacto que esto tiene, vinculado a una importante, casi el 40% de la población en América Latina en contexto de pobreza o que no llega de las personas viejas a sostener lo básico para una vida digna. Esto va tramando entonces que esa categoría universal de la edad como proceso de exclusión empieza a ubicarse en un campo de discusión con otras dimensiones. Creo que ese proceso lo fuimos haciendo colectivamente en el servicio, en el viejo SPB y en lo que es el núcleo interdisciplinario de estudios de envejecimiento y de vejez, que fue una trama que fuimos política y colectivamente madurando en los marcos de comprensión y que, por supuesto, los proyectos y los trabajos de tesis doctorales, de tesis de maestría, han ido colaborando en ese proceso de revisión. Creo que un aspecto fundamental fue poder empezar a tener una voz propia, no solamente en Latinoamérica, sino en Uruguay, para pensar estos temas en la Facultad de Psicología, porque qué tiene que ver pensar estos temas dentro de la Facultad de Psicología, qué podemos aportar desde este campo disciplinar en relación a la producción de subjetividad, a las tramas en las que nos pensamos, en las que nos enlazamos como personas, y también en cómo nos enlazamos como personas viejas en estas tramas colectivas. Entonces me parece que eso ha sido una idea que ha tenido una visión de mayor complejidad, de revisión, de producción, de voz propia, que, al menos en estos, yo arranqué, tengo 20 años de trabajo con este equipo, como estudiante de grado y en todo este itinerario, y agradezco profundamente el haber recibido un acompañamiento, pero también el haber podido aportar una voz propia y una mirada propia a estas dimensiones de discusión, y hoy estar acá con mis exdocentes como colegas y como amigos y compañeros y amigas, y poder pensar y reflexionar en estas nuevas condiciones que se producen para los contextos de envejecimiento, que son distintos a los de hace 30 años, pero que requieren una revisión ética y profunda constante. Creo que dejaría por acá. Muchas gracias, Adriana. Vamos con Mónica. Bueno, yo voy a usar esta vez una presentación, ahora que no sea tan desordenado como la otra vez, y bueno, lo que les voy a contar es sobre... No, no es poético, no es poético. No, no es poético. Ahí va. Perfecto. Entonces lo que les voy a comentar es, digamos, un trabajo en proceso, en realidad, vinculado a mi tesis doctoral, que todavía no está entregada, que está en proceso, y que surge, como decíamos el martes pasado, digamos, todo nuestro trabajo surge del trabajo con las organizaciones sociales. Y en eso tenemos una larga trayectoria que nos ha interesado en particular rescatar ese aspecto de las personas mayores como un sujeto político. Por lo tanto, a mí me interesaba, esta vez en la tesis doctoral, aprovechar también una circunstancia política, coyuntural de nuestro país, pero que es vital si lo pensamos en términos de las vidas de la gente, como decía Adriana recién, que cuando yo empiezo a armar el proyecto, conocemos que se va a presentar la ley de urgente consideración en el gobierno de la calle Pobre. Entonces, cuando leemos esa ley y vemos los perjuicios que tiene la ley en relación justamente a los espacios de participación y de diálogo social de las personas mayores y de los jubilados en concreto en relación a la seguridad social, nos preocupa muchísimo. Entonces, a partir de allí, reformulamos nuestro proyecto para trabajar sobre la participación política de las y los jubilados en las políticas de seguridad social. Me muevo acá. Ese proceso de trabajo con las organizaciones y el acercamiento justamente al problema de la jubilación y al problema de la seguridad social tiene que ver con un trabajo que empezamos con Emiliano Escudero y con un grupo de estudiantes en ONASPU y en otras organizaciones ante la preocupación de qué hacemos con la jubilación. Pero, como les decía, ahí empezamos a problematizar con Emiliano. Por allí tenemos un artículo en un libro del 100, en el último libro del 100, que ponemos a la jubilación, digamos, como problema. Y a partir de allí, obviamente, para una tesis uno necesita, y en particular yo necesitaba, realizar como una genealogía de cómo llegamos a esto de la jubilación y cómo llegamos a pensar un sistema de seguridad social. Entonces, por ahí necesitaba problematizar algo de lo que ya venía planteando Adriana de el efecto del envejecimiento poblacional, el AEP está ahí, como un efecto paradojal, ¿no? Por un lado, un indicador, podríamos decir, de avance civilizatorio para la humanidad, que logramos una mayor, digamos, longevidad. Pero, por otro lado, empieza a aparecer un discurso que es el que nos preocupa y que estamos constantemente denunciando, que tiene que ver con entender el envejecimiento poblacional como un problema para la seguridad social o para la solvencia económica de los gobiernos. Entonces, aquí es donde, digamos, cuando empecé a revisar las propuestas, las teorías vinculadas a la seguridad social, me remonté a Bismarck, la primera propuesta de seguridad social que incorpora una dimensión de beneficios sociales, hasta encontrarme también en esos procesos de discusión de los sistemas de seguridad social y de las teorías sobre la seguridad social, con un dato que podría parecer anecdótico, pero no lo es y que tiene que ver con una sociedad que, digamos, que por ahí ya algunos la conocen o han oído hablar, la sociedad de Montpelering, es una sociedad fundada por Frederick Hayek o Hayek y Milton Friedman, entre otros, ellos fueron como los impulsores, pero hay muchos otros economistas, filósofos, politólogos, etc., que son convocados a Montpelering, una localidad en Suiza, y se reúnen desde 1947, regularmente, bienalmente, para discutir los problemas en el 47 del ascenso del socialismo, ubíquense en la época, 1947, no, posguerra, con unos procesos sociales muy intensos, con partidos comunistas que habían logrado llegar a los gobiernos, a muchos gobiernos europeos, y, bueno, obviamente con una reconstrucción de posguerra compleja, y ante esa preocupación de estos pensadores, se discutía justamente las trabas estatales que el keynesianismo, que era lo que estaba predominando en esa época para pensar la seguridad social en una perspectiva que hoy podríamos llamarle socialdemócrata, pero que ubicaba un rol central del Estado en la protección social. Algunas citas rápidas del pensamiento de Hayek, les voy a decir para que entiendan las preocupaciones de estos pensadores, ¿no? Hayek decía, las demandas de justicia social carecen de sentido, porque las demandas de justicia son sencillamente incompatibles en cualquier proceso natural de carácter evolutivo. Una maravilla. Mientras que Friedman decía, una sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad acabará sin igualdad ni libertad. Otra maravilla. Y otra joyita de Hayek y termino con esto. El poder excesivo y nefasto de los sindicatos y de manera más general del movimiento obrero que había socavado las bases de acumulación privada con sus presiones reivindicativas sobre los salarios y con su presión parasitaria para que el Estado aumentase cada vez más los gastos sociales. Esta es la ideología que sostienen este grupo de pensadores que con esta asociación pretenden influenciar podríamos decir a la intelectualidad de todas las universidades del mundo del norte pero que va a repercutir fuertemente en el sur porque Friedman va a ser uno de los mentores de los Chicago Boy ¿no? Los Chicago Boy aclaro para los que no saben son los economistas que sostienen la reforma político-económica chilena pinochetista que embarga a Chile a la situación que bueno hace pocos hace un año año y medio explota Chile porque ya no puede sostener más la presión este social de la crisis financiera que producen esos lineamientos políticos de los Chicago Boy entonces lo que quería como traer frente a esta digamos estos antecedentes es como la aplicación del neoliberalismo es una una propuesta ideológica que va filtrando ¿no? o sea para los estudiantes de psicología Foucault mediante ya lo saben este pero va filtrando los discursos de de toda la sociedad ¿no? o sea porque estos principios político-económicos se vuelven naturales se vuelven principios aceptados y y y normales y normativos ¿no? todo a la vez este esto este trabajo ideológico de estos grupos de presión intelectual en principio y políticos este fundamentalmente se se concretan en la aplicación del consenso de Washington en 1989 para lo que serán las políticas sociales en América Latina y por lo tanto digamos yo quería hacer como esta reconstrucción para reconocer podríamos decir las transformaciones del papel del Estado y de los actores y de las diferentes ideologías en los procesos de transformación para pensar tanto la participación social de los diferentes actores como las transformaciones en pensar la política social y darle esta dimensión de pensar la seguridad social como un gasto público y ya no sólo en la terminología económica correcta de gasto público sino en el sentido moral ético y político de gasto público esta foto la tomé dentro de las tantas manifestaciones que hizo ONASPU todavía en pandemia y bueno entonces para para la tesis tomé fundamentalmente la movilización de los jubilados organizados los jubilados y las jubiladas organizadas en la organización nacional de jubilados como uno de los actores reconocidos este por el Estado este y que de alguna manera podríamos decir construyen estas mismas políticas o sea son dispositivos que construyen también actores más allá de la emergencia de las movilizaciones sindicales que tienen como también genealogía a la creación de la ONASPU en el 91 por allí cuando yo arranqué la tesis mi objetivo era comprender la reconfiguración de los viajes de los viejes jubilades como sujetos políticos en Uruguay eso es mentira en realidad porque cuando la escribí decía viejos jubilados pero uno de los problemas era cómo incorporábamos la dimensión de género o sea que ahí fue empezando a transformarse y en este sentido nos vamos a encontrar justamente con los fenómenos ahí empiezo también a historiar los procesos de participación y de diálogo social en los que va participando la ONASPU yo cuando cuando hice la defensa de mi proyecto de tesis utilicé esta línea de tiempo como para ir ubicando también lo que serían algunos hitos de o sea que yo entendí para o que ubiqué para entender el proceso de la seguridad social en la historia uruguaya y por ejemplo si bien en los 80 90 por los procesos de digamos de seguir las convenciones internacionales vinculadas a la promoción de la participación de las personas mayores ya teníamos antecedentes previos o sea que voy a saltar rápidamente a otras diapos porque no me está quedando tiempo así que esto simplemente era para mostrarles que ya desde 1951 había una agrupación o una confederación general reivindicadora de las clases pasivas que empezaba que empezaba a organizar a los jubilados y por allí dejo esta línea para seguir con algunas otras preguntas vinculadas a cómo los jubilados se conforman entonces como un colectivo político y ejercen poder en la arena política o espacio público esta tesis está trabajada desde la antropología y de la antropología de las políticas públicas por lo tanto aquí voy a utilizar sobre todo y a problematizar lo que serían los mandatos que la gubernamentalidad impone al Estado y a sus actores la jubilación entonces este empieza a a conformarse entonces como una institución en conflicto en la medida que necesitamos seguir defendiendo el derecho a la jubilación porque cada vez se entiende que la jubilación es una injuria para el desarrollo económico de los países entonces aquí es donde se empieza a a discutir la cuestión de la relación de políticas públicas y los sistemas de seguridad social el problema del envejecimiento y las políticas públicas la participación social de las personas mayores en términos de un paradigma de derecho y cómo se va incorporando entonces la agenda de derecho a las reivindicaciones de lo que serían los jubilados organizados rápidamente esta es una de las notitas de ejemplo que tomé de de mi trabajo de campo de escuchar mucha radio y escuchar a muchos actores decir cosas ¿no? este y y de que obviamente los roles protagónicos en la discusión de la reforma de seguridad social lo tomaron los economistas y y en ese sentido como disciplina digamos que ejerce un saber poder ¿no? este y un valor extra en relación a esta temática ocupa digamos un dominio este de saber y y de naturalización de cosas entonces en un momento Gustavo Viñales un economista que es entrevistado en en la radio a raíz de de la reforma de seguridad social plantea casi todos los que reciben prestaciones de seguridad social están subsidiados ¿no? afirma enojado molesto ¿no? y entonces llueven llueven mensajes este de gente que manifiesta culpa culpa por ser subsidiadas sus jubilaciones y a mí eso me sorprendió extraordinariamente ¿no? como el efecto inmediato de esta afirmación que parecía inopua porque simplemente estaba describiendo cómo se calculaba la jubilación y cómo se componía la jubilación rápidamente tomo algunas fotos de movilizaciones de jubilados en todo el mundo porque esto no es un problema solo de Uruguay ¿no? esta foto obviamente es de Argentina ¿no? qué sistema jubilatorio y qué sistema de seguridad social precisamos ¿no? este me gustó el juego de la frase ¿cómo hacer para que los jubilades sean una voz reconocida? esto lo vimos todos se inundaron las redes con estos actos de violencia esta foto necesitaba traerla esto es prisiones japonesas hay el 30% de los presidiarios japoneses son personas mayores de 65 años porque eligen cometer un acto delictivo para asegurarse un bienestar mínimo básico en la cárcel porque tienen techo comida y asistencia de salud Francia 2023 esto también inundó las redes y la pregunta sería ¿no? ¿cómo gobernar para la vida? ¿no? recuperando los conceptos que planteaba Adriana ¿cómo empezar a trabajar y construir? ¿no? o sea mi idea es poder discutir la transformación cultural del derecho a la jubilación y cómo hacemos para generar un trabajo sobre el gobierno de la vida voy a dejar por acá porque muchas gracias Mónica le damos paso a Fernando ¿fue con este? sí sí saben que bueno gracias a todas todos por venir quienes están no estuvieron la jornada pasada decirles que esto lo estamos haciendo porque teníamos ganas de hacer algo porque ya se están cumpliendo 30 años este año de la creación del servicio de psicología de la vejez le pusimos y pico porque bueno a su vez la creación del servicio de psicología de la vejez es parte de un proceso que arrancó en el año por lo menos para nosotros en el año 90 es decir que empieza con la década del 90 ahora les voy a comentar lo que yo pensando en las cosas que íbamos a traer fue Adriana la que propuso en la reunión de equipo hace unos meses generar una instancia cuando todavía no teníamos en la cabeza esto del aniversario en la cual pudiéramos intercambiar sobre las perspectivas teóricas que íbamos elaborando a partir de los trabajos de tesis o de algunos proyectos de investigación y al final esto quedó marcado acá entonces yo estuve mirando mi tesis pero también estuve mirando un poquito la historia de algunos trabajos que hicimos y estuve recordando algunas cosas una de las cosas a la luz de ciertas cosas que me han afectado a mí capaz que algunas otras personas en estos días me ha pasado que bueno una de las cosas en las que a mí me interesó trabajar durante mucho tiempo varios de ustedes lo han tenido que sufrir ha sido sobre el discurso político la propaganda política y cómo aparecía el tema de la vejez en las propagandas políticas en los discursos políticos y uno de los casos paradigmáticos que tomamos fue la asunción del gobierno de Mujica en el año 2015 en su momento y entonces yo iba con esas ideas de lo que íbamos recogiendo junto con algunos estudiantes con los que estábamos trabajando en esos temas íbamos a los congresos de la Redip y a otros lugares Argentina México Brasil y una de las cosas que mostrábamos era cómo Mujica cuando asume que es el primer presidente en la historia moderna nuestra por lo menos que asume en una plaza no adentro de la casa de gobierno y es el primer acto de asunción en el cual además habla el que está asumiendo como vicepresidente que normalmente el protocolo no implica que hable entonces cuando Mujica le va a dar la palabra a Astori le dice dice bueno y ahora los invito a escuchar a Danilo porque cuando uno tiene cierta edad es mejor tener la caja de herramientas bien aceitada entonces eso para mí era una joyita en el estudio que yo estaba haciendo por todas las metáforas que empleaba sobre el envejecimiento mostraba todas estas cosas y la gente participaba mucho cuando yo hacía estas presentaciones pero todas las participaciones eran para elogiar a Mujica no importa dónde estábamos la gente pero qué bien Mujica ustedes tienen a ese presidente y yo quería que discutieramos sobre los prejuicios sobre las en fin y el otro día habló Mujica no lo digo no lo traigo por ninguna cuestión proselitista se puede imaginar pero me pareció significativo como algo que contextúa también esta reunión de hoy entre nosotros y ahí hay un fragmento de lo que dijo dijo no es poético lo que digo alguien tiene alguien lo tiene que decir un anciano no al odio no a la confrontación si a la esperanza varias veces se refirió a sí mismo como un anciano y habló también de sí mismo como alguien que está cerca de donde no se vuelve no sé si lo escucharon a mí me parece que esas cosas son hitos en relación a la cuestión del envejecimiento y de la vejez de transitar la vejez y de la relación que vamos haciendo con nuestros viejos es cierto que estas figuras son figuras excepcionales yo diría históricas dentro de la historia de un país como el nuestro pero también dejan colocadas cosas que con el tiempo iremos pensando cómo son en relación a lo que significa la vejez y envejecer y ser viejo para nosotros lo quería traer no para reflexionar mucho sobre eso porque la verdad es que no tengo mucho para decir pero me parece que está ahí dentro de los existentes actuales sobre la cuestión de la vejez y el envejecimiento y ahora sí voy a lo que tenía pensado yo me pensaba apoyar en otra mujer vieja idea vilariño la vez pasada yo lo comentaba el martes pasado que ella publica el libro no en el año 1980 el año 1980 es el el año del plebiscito este por la reforma constitucional que proponía la dictadura y es donde sale el no es decir el nombrar así el libro un libro de poemas de jarradores como es el libro no tenía un sentido político este libro se publica en en Argentina en la editorial Cali Canto en Argentina en Buenos Aires pero se reedita en el año 89 en el editorial Arca en Montevideo y un amigo me lo regala este a mí y un amigo que se llama Marcelo que Gabriela lo conoce este y me lo regala para mi cumpleaños y ahí me pone una dedicatoria que todavía no entiendo pero de alguna forma a mí me impactó este poema dentro de todos los que hay ahí en esa edición es el poema 22 en las ediciones posteriores van cambiando los números porque ella va agregando poemas y esto de sin arriba ni abajo sin comienzo ni fin sin este y sin oeste sin lados ni costados y sin centro sin centro en mi universo podríamos decir conceptual y afectivo representa mucho de lo que fue para nosotros la década del 90 y el trabajo que iniciamos en la década del 90 en el servicio de psicología de la vejez porque coincide con yo diría cuando cobra más fuerza la recepción de de cierto pensamiento que venía emparentado con la posmodernidad del postestructuralismo de las filosofías de las diferencias de las epistemologías feministas que cobran presencia en nuestro medio académico en la década del 90 con mucha fuerza que justamente lo cuestionan el centro lo que se había ubicado hasta ese momento como central y si pensamos sin ese centro fue yo creo una de las cosas que marcó nuestro pensamiento nuestras prácticas este yo diría desde desde ese año 90 hasta ahora las cosas que planteaban ahora Mónica y Adriana a mí me resultaron muy conmovedoras porque tienen mucho de aquello y a la vez este se plantean otras cosas la idea la idea de hoy era compartir algo sobre sobre algunas reflexiones conceptuales acá yo pido disculpas porque me voy a poner un poco denso este con teóricamente pero antes quería empezar leyendo una cosa que está en la página 1 del proyecto de creación del servicio de psicología de la vejez que lo redactamos en el 93 y lo entregamos en diciembre casi que nos estábamos yendo para el mercado del puerto y entregamos el proyecto dice en esa página 1 dentro de la psicología nacional el estudio de esta temática la vejez en cuanto a publicaciones experiencias de trabajo peso dentro de la formación ha ocupado un lugar al menos secundario en relación a otros campos de interés en los que la psicología ha gravitado mayormente esto muy notorio en nuestra disciplina se da sin embargo en el marco de un desinterés generalizado en nuestro país por la realidad de sus viejos o sea nosotros la sensación que teníamos era que nadie le da bolilla al tema del envejecimiento y la vejez e incluso cuando nosotros nos metimos en el tema lo confirmamos no porque la gente no nos diera bolilla a nosotros todos nos daban bolilla porque todos decían no si ustedes se van a ocupar de esto vamos a darle que precisan porque nosotros no lo pensamos hacer una cosa así es como siempre bromeamos con Robert con Mónica que era como si vos decías que ibas a vacunar niños a Bangladesh no sé una cosa así que te decían que bueno que vas a trabajar con envejecimiento y después venía la pregunta y por qué te interesó el trabajo con personas mayores como buscando la perversión que había en nosotros este en fin la cuestión es que no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo digamos como en general cuando uno se mete en alguien lo que sí rápidamente empezamos como a generar una posición de oposición a lo que rápidamente identificamos como los centros gravitacionales desde los que se definía a la vejez y al envejecimiento básicamente la medicina y una concepción de la vejez como pasividad que venía desde también desde las políticas de seguridad social en ese momento era la época en la cual el discurso neoliberal del cual hablaron mis compañeras se colocaba y todo lo que era un derecho conquistado pasaba a ser considerado una una carga es decir un gasto un subsidio como aparecía en alguna de las diapos de Mónica entonces claro nosotros estábamos contra el esencialismo contra el reduccionismo biologicista del envejecimiento y colocamos la idea de la vejez como producción subjetiva empezamos a holisquear la idea de subjetividad en un sentido más amplio del que lo habíamos estudiado nosotros en la década de los 80 que era un psiquismo bastante encerrado dentro del cráneo digamos y esa idea de subjetividad como una especie de construcción que se generaba a partir de múltiples prácticas que daban lugar a la sensación de de ser yo de ser nosotros de sentir que formábamos parte de colectivos esos procesos de subjetivación nos empezaban a resultar interesantes y empezamos también a tirar esta idea al lugar al que podíamos ir de que la vejez podía ser entendida como un como un una producción subjetiva les decía traía este poema sin arriba ni abajo de idea vilariño y lo vinculaba con la recepción del pensamiento postestructuralista de la década del 70 básicamente principios de los 80 en los años 90 nosotros también nos fuimos a estudiar a distintos lugares a Argentina a Mar del Plata a Chile a hacer posgrados españoles en Chile entre otras cosas a Estados Unidos a Israel y fuimos recogiendo a Cuba también este recogiendo diversos aportes fuimos conociendo lo que era la gerontología crítica en sus distintas vertientes la gerontología crítica de raíz marxista la gerontología crítica postestructuralista la gerontología crítica feminista empezamos a ver que había algo que empezaba a generarse que era un movimiento latinoamericano en contra de una visión asistencialista pasivizante organicista de la vejez y del envejecimiento que después cuaja en lo que hoy es esta trama de la de la psicogerontología latinoamericana empezamos a llevar adelante acciones e investigaciones que integraban elementos de la psicología social crítica y en particular de la psicología social de río la plata y empezamos a desarrollar intervenciones en el campo de la vejez que se ubicaban dentro de la clínica móvil para usar una expresión de Joaquín Rodríguez Nebot que nosotros empleábamos mucho en la forma de definir nuestro trabajo empezamos a ver a la vejez en el marco de estrategias de gubernamentalidad y como la vejez y el envejecimiento la generación de categorías de personas en función de la edad tipos de personas eran en definitiva estrategias de gobierno que no eran estrategias de gobierno que se hicieran de arriba hacia abajo necesariamente sino que operaban desde la propia subjetividad es decir nos sentíamos viejos y eso no tenía nada de natural sino que más bien respondía a unas ciertas visiones hegemónicas de lo que era ser viejo y cómo uno se debería sentir en relación a esa categoría esta esta idea del biopoder de la de la biopolítica empezó a ser cada vez más importante nuestra forma de entender lo que nosotros mismos veníamos haciendo recuerdo los talleres de memoria que hacíamos ahora que la veo María acá y cómo nosotros a veces nos parasitábamos los planteos medianamente hegemónicos como podría ser bueno qué le podemos ofrecer a las personas mayores y talleres de memoria y nosotros empezamos haciendo talleres de estimulación cognitiva talleres de memoria y lo fuimos transformando en verdaderos experimentos de denunciación colectiva me acuerdo todo un periodo en el cual se generaban blogs te acordás de los blogs donde estimulábamos a la gente a escribir a contar distintas versiones de lo que era el envejecimiento estamos en un momento en el cual la psicología extrañamente cada vez menos se interesa por el discurso de la gente sobre lo que le pasa cada vez más la psicología parece que quiere medir indicadores de lo que le pasa a la gente y escuchar de una forma más este digamos filtrada la experiencia que las personas cuentan sobre lo que les pasa sobre lo que desean sobre lo que quieren sobre lo que quieren transformar y en ese momento nos fue quedando claro que trabajar contra estos centros de poder estas versiones hegemónicas del envejecimiento implicaba acompañar procesos de creación en las distintas modalidades de intervención que llevamos adelante entre otras los talleres de memoria como no pero también los grupos terapéuticos las intervenciones combinadas psicoterapéuticas también el trabajo con organizaciones de personas mayores que nos abrieron la puerta siendo nosotros muy chiquilines y nos permitieron trabajar con ellos siendo nosotros muy chiquilines y hasta ahora nos abren las puertas tanto no nos hemos y entonces es como que fuimos viendo algunas cosas que Adriana señala muy bien en su tesis de doctorado que es como se oculta o se visibiliza en forma sesgada un conjunto de inequidades de género de en relación a los procesos de inmigración a los procesos de racialización de clase y interceptados con la cuestión del envejecimiento se los describe en términos de vulnerabilidades y ese es uno de nuestros grandes problemas entender seguir entendiendo a las vejeces en términos de vulnerabilidades porque e invisibilizar o mejor dicho para usar el lenguaje técnico que se usa en el campo de la salud fragilidades fragilidad y ocultar de esa manera las prácticas que dan lugar a lo que después es recuperado en términos de fragilidad para terminar esto tiene que afectar de alguna manera como nosotros trabajamos es decir esta esta distinta este pensar la cuestión sin centro para seguir con idea como lo expresan Pasos Katru y Escocia en un sistema acéntrico como concebir la cuestión o la dirección de la metodología ¿no? ¿cómo hacemos lo que hacemos? y acá me interrogo como psicólogo ¿no? entonces esta cuestión de acompañar acompañar procesos y de alguna forma ser partícipes de procesos que subvierten aquello que la vejez debería ser de acuerdo a cómo está todo dado para que la vejecea y esto es válido para las intervenciones sociales psicosociales institucionales pero también para las intervenciones clínicas esas pequeñas intervenciones que llevamos adelante ante situaciones estoy mirando a los estudiantes de una práctica que tenemos ahora en un curso que se llama clínicas no viejistas cómo generar un espacio que cuestione por ejemplo la salvaje medicalización a la que están sometidas las personas mayores el salvaje sobre diagnóstico al que están sometidas las personas mayores desde varias disciplinas pero principalmente desde la psiquiatría o desde versiones degradadas de la psiquiatría que a veces llevan adelante médicos que ni siquiera son especialistas ni en psiquiatría ni en geriatría cómo generar espacios que den la posibilidad de creación de resistencia de desterritorialización de esas vejeces de desarticulación de lo que supuestamente sería el buen envejecimiento desarticularlo subvertirlo rearticular otras formas de envejecimiento iba a terminar con esto ya estoy en tiempo pero cambié la foto y puse esta porque acá idea está sonriente no era fácil agarrar la sonriente a idea entonces esta cuestión de acompañar procesos de invención de las vejeces de hoy y de las que vendrán sin arriba ni abajo sin comienzo ni fin sin este y sin oeste sin lados ni costados y sin centro sin centro muchas gracias 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 Fernando pasamos a los comentarios los aportes de Gabriela estaba distraída bueno este no sé si se escucha ahí sí voy a hacer unos comentarios quizás un poco desordenados nadie me indicó qué era lo que yo debería hacer en esta circunstancia sí bueno como igual a mí me molesta cuando me indican lo que tengo que hacer o sea estoy en realidad poniendo una excusa para decir por dónde voy a empezar que es por algún lugar bueno en principio yo me sentí muy honrada con la invitación que me vino a hacer Fernando y muy entusiasmada porque él viene con toda la precaución que tiene un compañero querido de mucho tiempo cuando sabe que va a proponer una tarea que puede ser desafiante en algún sentido y sobre todo en este momento del año donde acá las y los docentes de la facultad de psicología estamos un poco no se me ocurre ninguna palabra apropiada cansada capaz ¿no? entonces este viene Fernando todo delicado este Gaby quería proponerte y en realidad la propuesta a mí inmediatamente me entusiasmó porque a mí me gustan mucho las celebraciones este y entonces bueno nada me sentí muy afectada alegremente por esta posibilidad y después después me puse a pensar en realidad que era el entusiasmo y entonces pensé en algo de la amistad ¿no? de esa amistad que se produce como en los procesos de producción y de construcción colectiva ¿no? me acordaba de la fundación del SPB y me acordaba de la fundación del SCAP que era el servicio en el que yo estaba en aquel momento entonces pensé en esas amistades que hablan de eso de los espacios de trabajo producidos en conjunto de la atención a los problemas de las personas ¿no? y después también pensaba claro 30 y pico no sé las personas cuando tienen 30 y pico están jóvenes pero para un servicio que trabaja sobre los procesos de envejecimiento bueno ahora no es más un servicio pero bueno no importa hay algo del envejecimiento que también se empieza a producir y yo pensé qué belleza poder como transitar este momento donde estas cosas se revisan y se vuelven a poner sobre la mesa entonces pensaba eso este y después también pensaba en en algo que en realidad este me reverberó en todas las presentaciones de ustedes que que son estas amistades que tienen que ver con complicidades en el mejor sentido de la palabra complicidades como políticas ¿no? de alguna manera complicidades en relación con los modos de pensar este que componen los haceres también los pensares los haceres este y nada yo la verdad que no tengo más que felicitarles respecto de sus exposiciones porque me parecieron excepcionales y me confirmaron que está bien ser amiga de ustedes este bueno por algo era era por algo algo de eso bueno y ahora voy a hacer algunos comentarios de cada una de las presentaciones pero va a ser rápido porque no sé cuánto tiempo tengo pero además sé que no ya sé pero digo tiene papeles que dicen cinco minutos tres minutos ocho minutos yo te doy la parte del mío no 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 pero igual va a ser rápido bueno estamos bien estamos bien con respecto a lo de Adriana este bueno yo tuve la enorme posibilidad de estar en el tribunal de la tesis de Adriana entonces conozco la brillantez con la que ella es capaz de desenvolver sus ideas de desarrollarlas este y bueno me quedé pensando algunas cosas me quedé pensando en esta cuestión que vos decís Adriana del campo político del envejecimiento o sea cada vez que alguien habla de algo y dice político a mí es como que me da como una cosa así como que bueno que esto pueda estar metido en todos nuestros pensares ¿no? que importante porque claro hay gente que cree que la psicología es algo que está dentro de las cabezas ¿no? es increíble acá todavía bueno todavía tienen una fuerza increíble este y entonces yo pensaba que que bueno que estas amistades que tenemos nos permitan este mantenernos en esa posición después hablaste de la producción situada en el contexto socio histórico y entonces claro ahí yo me sentía también muy amiga ¿no? en esto de que se pudiera mantener la interrogación ¿no? o las interrogaciones que vos te haces y sobre todo en la dirección de criticar los esencialismos ¿no? parece como algo tan fundamental hoy día animar a poner esas cuestiones en tensión después hablaste del estar vivo ¿no? y ahí yo pensé claro ¿cuáles son los modos de estar vivos hoy día? ¿cómo estar vivos en estos contextos históricos sociales en estos contextos institucionales ¿no? de qué manera me parece que ese es un gran problema que tenemos que seguir pensando ¿no? y en relación con eso me quedé pensando también en cómo mantenemos o sostenemos algunos espacios de resistencia ¿no? vos hablaste de la reproducción de la vida dijiste que ahí hay un ¿no? como un eje donde las vejeces también se piensan en términos de reproducción y que es algo paradojal porque evidentemente cuando uno va envejeciendo los procesos reproductivos se reducen o se limitan y ahora que veía a Pía ahí sentada me acordaba de la primera clase Pía es una estudiante excepcional que tengo la suerte de que participe de un seminario en el que yo estoy trabajando y fue muy gracioso porque el primer día de clase estábamos ahí en el salón y los salones los primeros días son complicados la gente se confunde entonces la gente entraba no sé si te acordás la gente entraba y decía acá es el seminario de reproducción ¿no? y yo decía no, acá no vamos a reproducir nada ¿no? respondía yo bueno sí no, como un chiste más que nada ¿no? porque me parece bien que hay gente que trabaje sobre los procesos reproductivos yo que sé está bueno me sentí muy amiga de esto de interrogar las cuestiones de la reproducción y yo pensaba ¿cómo en vez de ubicar la posibilidad de la reproducción tratamos de mantener la posibilidad de la proliferación? esa es una idea que usa Guatari que me gusta mucho la idea de proliferar hace un tiempo leí también algo no me acuerdo ni dónde creo que en Bifo pero no estoy muy segura que hablaba de la posibilidad de mantener los contagios ¿no? por supuesto tuvimos el padecimiento de la pandemia pero este autor hablaba del contagio como el contagio de las pasiones que nos permiten hacer otras cosas con lo que nos pasa ¿no? entonces pensaba que qué bueno sería transformar ¿no? la cuestión de la reproducción en unos contagios amigos ¿no? y después quería señalar un giro que hiciste en tu decir porque estuviste hablando de como con cierta exterioridad en un momento y hablaste de las mujeres y yo estaba un poco incómoda y decía ¿por qué ella habla como de si fueran otros ¿no? otras y me gustó mucho cuando hiciste la transformación y dijiste nosotras porque pensé bueno también estamos hablando de nosotros también ¿no? o de nosotras bueno después viene Mónica y qué piedra en el zapato Mónica ¿no? tus planteos porque no espectaculares ¿no? pero muy incómodos ¿no? en estas preguntas de qué hacemos con la jubilación estas inquietudes sobre los avances civilizatorios y los problemas para los gobiernos ¿no? pensaba claro qué problemas qué problemas que estás trabajando cómo cómo hacer para no salir a quemar todo en algún momento ¿no? viste que trajiste todas estas frases de Milton Friedman y no sé quién más y fue interesante porque dijiste que ellos tuvieron la pretensión de influenciar y me di cuenta de que yo no pude terminar de escuchar lo que leías o sea yo no logré no logré escuchar las frases y dije bueno estamos a salvo capaz de algunas cosas este porque me parece importante tratar de mantener eso explotándolo ¿no? explotándolo en el sentido de que eso explote ¿no? de que eso pasen cosas con eso ¿no? este me pareció muy interesante el énfasis que pones en el modo de filtrar ¿no? de cómo el neoliberalismo está filtrado entre nosotros ¿no? entre nosotras pienso que ese es un desafío que tenemos en muchos lugares acá en la academia y en el resto del mundo ¿no? acá en la academia también necesitamos en el resto del mundo digamos como me parece que tenemos que seguir pensando cómo hacer para que no nos no nos someta ¿no? tanto 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 como nos está sometiendo otras pequeñas cuestiones bueno varias pero no quiero abundar porque si no me va a mandar el cartel dijiste una cosa de reivindicadora de las clases pasivas yo dije qué maravilla esta frase reivindicadora de las clases pasivas claro pensé que se podría desarmar esa frase en reivindicadora clases y pasivas ¿no? qué maravillosa esa frase para trabajarla y ahí me quedé pensando que Adrián hablaba de la dimensión de género decía algo así como la necesidad de incluir en los debates la dimensión de género no lo dijiste con estas palabras pero yo lo escuché así y yo pensaba que qué importante también es incluir la dimensión de clase ¿no? considerarla para no perder de vista el compromiso social y político que nosotros tenemos que poder mantener y desarrollar en laudelar porque si no estamos perdidos eso pienso yo bueno nadie tiene por qué quedarse pegado a esa idea y por último Fernan no sé referencias a los 90 ¿por qué mala persona que sos? porque tuvimos una relación ya se fue Emiliano tuvimos una relación compleja en los 90 él y yo yo fui su docente él fue mi estudiante y fue una relación compleja quiero decir que él aprendió mucho de esa circunstancia de pelearme digamos era entre entre nos acá este chistecito pensé que este cuánta amistad estamos teniendo también en este momento ¿no? este me sentí completamente conmovida por tu presentación primero por idea por el cariño enorme que le tengo y por lo que revuelve la poesía de idea pero después también pensé esto de la oposición a los centros ¿no? este que traman también el problema de la vejez ¿no? pensé bueno la creación siempre la creación siempre la invención vos dijiste que muchos discursos en la psicología no se preocupan por lo que les pasa a las personas y yo ahí coincidí 100% y también pensé que está bueno que pensemos qué nos pasa con lo que les pasa ¿no? como una línea de interrogación sobre nuestras propias prácticas ¿no? y por último pensé bueno qué cosas podemos ver y qué cosas podemos ir haciendo con lo que vemos me parece que ustedes están en eso y eso yo tengo que felicitarles porque realmente me parece que ustedes tienen unas prácticas que permiten siempre estar en esa tensión de interrogarse de la piedra en el zapato de quedarse afectados alegres y tristemente y sobre todo de mantener las líneas que tienen que ver con subvertir y con resistir que me parece que es una tarea indispensable en este momento así que nada la verdad que les agradezco esta posibilidad de estar acá charlando muchas gracias abriela le damos paso a lucia hola ahí se escucha bueno estoy pasando mal hace rato primero que nada a mí no me paró y me habló y me sedujo como a vos mandó un audio mandó un audio que decía che Lucía el 22 podés después te explico de qué es yo soy grave este no no primero aclarar eso me mandó un audio me mandó al frente y debo ser la única persona acá a la cual casi todo lo que dicen todos le es opaco porque soy arquitecta y urbanista pero si hay algo que que sé poco es de filosofía de psicología y de de política sí pero voy a tratar de no entrar para para hacer honor al mundo del que vengo este entonces primero que nada las disculpas del caso voy a tratar de ser más cortos este que mis dos compañeros porque claramente me voy a salir del eje de alguna manera porque no conozco el eje el el centro no hay centro bueno obviamente de estilo felicitarlos treinta y pico nadie les dio bolilla no no hay convivencia que dure tanto tiempo te diría matrimonio menos pero convivencia difícil y siguen acá y además casi todos desde la época original o sea que felicitaciones a todos para explicar un poco esto de que de cómo me cuesta a mí ubicarme y y aproximarme a todos los planteos primero contarles que yo hace muy poco que estoy involucrada con el envejecimiento ahora unos diez años en total pero con el centro interdisciplinario menos fue en el espacio interdisciplinario y más o menos hace siete años este y desde un lugar que es muy distinto nosotros venimos de un mundo donde si bien sabemos qué quiere decir alguna de las palabras como anoté hoy aprendí una que era tramados y tramas subjetivas y la anoté pero si bien sabemos qué quiere decir este no subjetivo representaciones tramas etcétera nosotros venimos de un mundo que es el que las cosas se cañan y hacen ruido y ese es nuestro mundo es el que trata de cambiar la realidad constantemente aferrados a un montón de cosas en la cual hoy esa fue otra cosa en la que hoy me sentí como sapo de otro pozo nosotros la cagamos en todas las versiones en la neoliberal en la marxista en todas los arquitectos intentamos cambiar el mundo hacerlo un lugar mejor y insistentemente construimos mundos que nos limitan digamos y ahí es que aparece eso que es lo que hacemos nosotros como eso nos limita sin duda me conecté obviamente con todo lo que presentaron y me anoté algunas cosas que me quemaste algunas cuantas dos hojas de apuntes tuve que hacer apuntes nuevos pero me quedé con de Adriana me quedé con eso de romper con lo esencialista y me quedó pendiente en leer la tesis de Mónica me costó encontrar el material para leer Mónica son malas de Mónica me quedé con eso de los actores como eso Mónica estaba tratando de hacer como una genealogía de algo pero en realidad estaba haciendo la propia todo el tiempo ahí con eso en qué lugar nos paramos nosotros frente a esto y en dónde están parados los que están contra nosotros digamos y después de Fernando me quedé con eso de enfrentar tanto lo vulnerable como le pegás a los médicos todo el tiempo lo frágil y la víctima enfrentado de lo exitista y como eso está totalmente colado o permeado en el hoy y más en los últimos cuatro años en los que no sé cómo decirlo las políticas se volcaron mucho más a fomentar un envejecimiento activo a través del discurso de la economía plateada y el fomento a las inversiones en estos espacios en vez de a todos los otros temas digamos que surgieron acá y que se elaboraron en los en los 15 años antes pero lo que me preguntaba de lo que decía Fernando era cómo hacemos en este momento en el que hay como un elogio a la víctima en otro montón de espacios este cómo desarticulamos esta manera de mirar a las personas mayores digamos esto es como un poco lo que vi lo que me doy cuenta todo lo que me doy cuenta que tengo que leer digamos para poder laburar en esto y para seguir laburando en esto con ustedes y quería como terminar contándoles que hace nosotros los arquitectos trabajamos tenemos como hay como tres grandes líneas y soy como súper concreta y simplificando mucho hay como tres grandes líneas una que tiene que ver con si vos le preguntás a un arquitecto o una arquitecta que hace te dice que trabaja con el habitar otro te va a responder que trabaja con el espacio esa es como la diferencia de la parte artística nuestra es que para nosotros no hay centro digamos y no hay un eje ni algo que se mira sino ese movimiento en el espacio y la tercera te va a decir que trabajamos con lo bello que nosotros hacemos que vivir sea bello digamos y cualquiera de esas tres tiene sin duda líneas y corrientes y soportes filosóficos y soportes políticos atrás y estuvieron en algún momento mucho más volcadas acá una de ellas en todas las versiones repito nos salió más o menos a los tumbos pero en en este momento la arquitectura que le cuesta mucho acercarse al problema del envejecimiento porque está en un momento mucho más dramático de la mirada del mundo nosotros estamos estoy tratando de justificar porque no nos financian nada en facultad nosotros estamos mucho más preocupados por el fin del mundo vamos a decirlo así si miras nuestros institutos se llaman uno de un lado se llama instituto del fin del mundo y adentro tiene el departamento de sustentabilidad y enfrente tiene el departamento aeroespacial digamos entonces eso es como las problemáticas que nosotros vemos entonces cuando vos llegas y decís parece que no va a explotar nada nos vamos a quedar y tenemos que repensar el envejecimiento ahí es como como que no nos creen mucho pero bueno en ese sentido uno uno de los temas que sí nos convocan y que sí creo que está atravesado por todo lo que se presentó hoy tiene que ver con el envejecimiento y la ciudad digamos hace ocho años o nueve años vino Montevideo invitado por facultad de arquitectura y por la intendencia de Montevideo un arquitecto y urbanista danés que se llama Yang Gel que cuando vino a Montevideo tenía ochenta y medio el loco vino a laburar tenía ochenta y medio y hizo se hicieron como unas intervenciones y unas derivas situacionistas digamos por Montevideo y después y después unas actividades que lo que intentaban eran modificar la ciudad digamos por un día para pensar nuevas posibilidades y él explica o él ve el uso de la ciudad digamos como con tres características que si lo pensamos él une siempre esto de estas tres corrientes de habitar el espacio bello él dice que la primera razón por la que uno usa la ciudad pensemos esto que les digo piénsenlo en un viejo la primera razón por la que uno usa la ciudad es para lo que él llama las actividades necesarias las actividades necesarias son ir de un lugar al otro ir a trabajar ir a la guardería ir a ver a un familiar o a un afecto o ir a comprar comida las más necesarias y dice que esas las vamos a hacer aunque sea feo aunque esté mal proyectado aunque esté mal cuidado aunque sea difícil digamos vamos a hacer lo que haya que hacer para ir a ese lugar las segundas actividades son las que tienen que ver con mi disfrute de la ciudad yo tomo un paseo o yo me siento a pensar en un lugar o yo me muevo a estar en un lugar y ahí lo hago solo si la calidad de ese espacio digamos es bueno si eso es habitable es bueno y empieza a ser bello la tercera y la más importante son las actividades sociales y él plantea que para que se den esas actividades sociales se tienen que dar las otras dos y tiene que estar el encuentro fortuito digamos en ese lugar y en ese encuentro fortuito es que yo hablo con un desconocido y es que yo me acuerdo un poco de por qué vivimos todos juntos digamos que es lo que viene antes de todo esto y él dice que para que pase eso tiene que ser muy muy buena la calidad o sea tiene que ser muy muy bello y tiene que ser muy habitable obviamente tiene que contenernos a todos y tiene que ser un espacio muy bien diseñado entonces lo que yo me quedaba de todo esto hoy es como este universo al que hace treinta y pico de años que se vienen aproximando desde un lugar que lo que intenta es cuestionar y subvertir y plantear otra mirada como nosotros desde la arquitectura y desde el urbanismo podemos tratar de aproximarnos a ese problema con la misma fuerza uniendo un poco todos esos esos objetivos digamos o esas formas que tenemos y tal creo que eso es todo lo que tengo por ahora hasta que Fernando me responda lo de la víctima y el vulnerable que ya lo notaste ahí y lo del elogio de la víctima también y Robert todo tuyo muchas gracias Lucía escuchamos Robert bueno hace rato que estoy que estoy tratando de ordenar algunas ideas y me está costando y me está costando porque capaz que primero decir esto eh hablar desde la implicación ¿no? y se sigue enseñando acá la implicación ¿no? en el Instituto de Psicología y Sociedad bueno yo creo que esto podría servir casi para una clase sobre implicación este porque es lo que nos permite salir de la sobre implicación implicación en un doble sentido este por un por un por un lado eh la implicación que implica el componente que tiene sobre la producción a lo largo del tiempo donde la la dificultad en este caso particular de ubicar una una metáfora una idea espacial con quién discutíamos en aquel entonces con quién discutimos ahora con quién vamos a seguir discutiendo capaz que no es muy distinto creo que lo que han ido cambiando son son nuestros posicionamientos en esas discusiones pero creo que seguimos discutiendo con con los esencialismos creo que seguimos discutiendo con las verdades y siempre cuando los escuchaba digo bueno cómo se siguen formulando estas preguntas así que felicitaciones sobre todo ustedes gracias gracias robert bueno muchas gracias a toda la mesa por las participaciones tenemos unos minutos para abrir preguntas con quienes están aquí si alguien quiere preguntar algo a alguien es el momento de a uno por favor algún interrogante que les haya quedado algo que los haya movilizado bueno no sé si alguien de la mesa quiere agregar algo más acá hay una persona de los comentadores que tiró algunas preguntas si Lucía tiene algunas preguntas para Fernando no 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 sé si eran para Fernando no sé si eran para Fernando no de repente a mí me pareció muy interesante la intervención yo les quiero agradecer a los tres la verdad que es una dicha estar acá con ustedes conversando estos temas agradecerles mucho a quienes se quedaron hasta el final que la verdad que habla de un estoicismo admirable Lucía tira algunos cuestionamientos yo no sé si puedo responderlo yo lo que quiero decir sobre esta cuestión de la victimización que ella aludía o el el constructo de la fragilidad que era un poco lo que yo quise aludir cuando intervine es que no no lo digo yo sino que lo dicen investigadoras sobre todo investigadoras y ubican las prácticas en salud con personas mayores como una cuestión a problematizar sobre todo en los países anglosajones hay una que se llama Kudrow que hace un análisis muy pormenorizado de la categoría de fragilidad como una categoría que además de ser vaga y poco útil en la práctica incluso las escalas de medición de fragilidad están muy cuestionadas oculta una serie de problemas que van asociados a la fragilidad que eso fue lo que yo quise aludir a la pasada nada más como el el sistema de captura de la cuestión de la vejez y el envejecimiento captura me refiero a como esto se capta en los sistemas de salud en los sistemas de seguridad social en los sistemas de salud de atención psicológica de cualquier categoría esto no es contra los médicos Dios me libre y me guarde que además tenemos grandes amigos médicos y con los que además tenemos un fluido de intercambio diría y con los que hemos hecho cosas maravillosas como unos estudios de imaginología sobre nuestras intervenciones en grupos con personas mayores que tenían diagnóstico de Alzheimer y o sea que ningún prejuicio negativo contra la medicina en sí y siempre quiero tener un buen médico a mano cuando me pase algo todo esto lo quiero quiero decirlo el problema no es los médicos el problema es un dispositivo de captura de la cuestión de la vejez que queda cristalizada de una cierta manera y que es recuperada por un sistema que ve en la salud una mercancía y que ve en la categorización de las personas en función de indicadores como por ejemplo el de fragilidad un instrumento de clasificación que oculta las condiciones de producción de esas fragilidades poco tiene que ver con la edad con la vejez no es que no tenga nada que ver pero está muy saturado por cuestiones que son las propias carencias de los propios sistemas de salud de los propios sistemas de cuidado de los propios sistemas de protección social que faltan allí donde deben estar y que por lo tanto producen cuerpos que son que son que son que son digamos considerados recién cuando necesitan algún tipo de cuidado extremo de intervención extrema y entre otras cosas y sigo en esta conversación con Lucía se recuperan en este sistema binario de cuidados que implica estar en tu casa o estar en un establecimiento de larga estadía y y bueno estamos con la gente de arquitectura y de otros servicios de enfermería de ciencias sociales investigando este fenómeno del cuidado como está dispuesto en nuestras sociedades y pensando alternativas dentro de este sistema y también para estallar este sistema de cuidados eso es lo que quiero decir sobre la cuestión de la fragilidad lo del elogio de la víctima no lo entendí sinceramente pero digamos que que el que define el que está en posición de definir quien es frágil y quien no es frágil quien es el que merece ser atendido y quien no este está proponiéndonos una un centro desde el cual pensar la cuestión del envejecimiento que no interroga a las personas mayores y bueno lo que me parece que nosotros venimos intentando hacer es pensar la cosa de otra manera interrogando a las personas mayores de distintas formas y eso se expresa en nuestras investigaciones actuales sobre los establecimientos de larga estadía se nos interesa saber también qué posibilidad de incidencia sobre la funcionalidad de un espacio sobre la dignidad de un espacio y también sobre lo bello de un espacio pueden tener las personas mayores su familia las comunidades los profesionales las personas que habitan que transitan por ahí que habitamos que transitamos los profesionales del área social en fin es como pensar de otra manera una cosa que parece que fuera inamovible pero esto es solo un ejemplo complementando con lo que traía Fernando me parece que la fragilidad y la victimización son un orden de desalojo político distinto que en la vejez como se atraviesan y forman parte la fragilidad es un orden del desalojo político porque hay como una expropiación de la agencia esa vejez frágil fallida que requiere ser gestionada por un otro porque no se puede autogestionar y la victimización es un desalojo de lo político porque es el orden en un cauce en donde yo debo identificar mi daño en determinada taxonomía de daño que tengo es un orden de lo político como gestión gubernamental de gobierno digamos en donde para poder reclamar el daño tengo que organizarme en esta estructura de daño que se me da no puedo desordenarme en esta en este daño me tengo que identificar con estas posiciones de sujeto dañado y la fragilidad tiene este orden de no reconocimiento que se pone en juego en esto que traía Fernando son dispositivos de captura de distinto orden pero que generan procesos no solo de esencialización sino también de organización de interpretación y me parece que de alguna forma es como un debate el intentar ver esto tú traías una cuestión bien interesante bueno quienes están contra nosotros no nosotros estamos contra y quienes están contra nosotros cuáles son esas posiciones de poder en interpretación y en producción de este campo político del envejecimiento un poco creo que complementando esto que y y para terminar y ahí voy con esto con esto Gaby planteaba en esto del mirar la vejez o mirar ciertas producciones yo creo que Robert pone ahora la clave que tiene que ver con la implicación y tiene que ver esto el nos otras el ser otra el porque Simón de Bouguart también habla de esta periferia alejada del centro y de alguna forma implica también un campo de revisión que creo que Robert lo traía bien en clave política que pasa cuando eso que yo pienso se materializa en mi existencia cuando eso que yo teóricamente pongo afuera como un campo de conocimiento de producción empieza a tramar afectar también a determinar quién soy a definir cómo me miro cómo me miran bueno creo que en esta posición de 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 nosotras implica también mirarse desde esos lugares de reconocimiento que a veces implica hacerse cargo de estos desórdenes que tenemos y que a veces no logramos como encauzar que son afectivos que están implicados pero que son fundamentalmente políticos donde hay cosas que a veces logramos aproximarnos y hay otras cosas que sentimos que no tenemos que ver que no tenemos nada que ver con esto y creo que de alguna forma el ejercicio del envejecimiento la vejez como un campo de problema dentro de la psicología al menos yo que lo he transitado acompañando esos procesos de distintos lugares tiene que ver con este ejercicio político de que hay cosas que nos sirvieron para ordenarnos para pensarnos y que hay otros lugares que transitamos incómodamente que tuvimos que animarnos a mirar desordenadamente de alguna forma creo que un poco por ahí es como ese ejercicio en el que estamos sí yo quería aclarar lo del elogio de la víctima yo me refería a a mí entender cualquiera de los tres conceptos que vos nombrabas el de víctima el de vulnerabilidad y el de fragilidad que coincido que es este indefinible digamos ¿no? sentás a un geriatra y no te lo puede definir cualquiera de esos se define por algo que pasó en el pasado y tiene mucha dificultad para pensarse en el futuro se define por algo que me pasó que me definió que yo revivo o por algo que me hizo vulnerable o por algo o por una vida que me llevó hasta acá y yo en este momento soy frágil digamos entonces la pregunta que yo me hacía era creo que hoy hay un cierto elogio de la víctima en el sentido que es uno de los pocos mecanismos que hemos encontrado para visibilizar algunos problemas o para introducir a algunos grupos o algunos ¿no? partes que estuvieron como separadas del del decidir o del que hacer este y me parece difícil entender la tarea esta que tenemos de desvictimizar desvulnerabilizar desfragilizar o por lo pronto poner en cuestión esa mirada sobre las personas mayores y sobre el envejecimiento cuando en muchos otros espacios por fuera del envejecimiento ¿me explico? hay un cierto este una cierta esto un elogio a la víctima una mirada al pasado con dificultad para proyectarse para adelante esa es mi pregunta me explico como que siento que un poco vamos a contracorriente de algunas cosas no lo digo yo como me dijo un estudiante lo dicen los que saben bueno si les parece vamos cerrando esta jornada muchas gracias a todos los que nos acompañaron el martes pasado y este martes la verdad que han estado preciosas las dos jornadas a todos quienes presentaron y quienes comentaron a todo el equipo del nieve a las compañeras que ahora se están integrando el nieve de maestría a los y las estudiantes de cooperación que están haciendo un trabajo con nosotros para esta actividad y por supuesto que esto queda en youtube en el no en el youtube de la facultad o sea que lo pueden revisitar todas las veces que sean necesarias este para seguir trabajando vamos a seguir trabajando en estudios de envejecimiento y vamos a seguir hoy y vamos a seguir hoy porque hay clase y bueno por muchos años más verdad muchas gracias gracias